Tenemos hoy la posibilidad de hablar con Juan Riera. ¿Y quién es Juan Riera? Es el director de hospitales de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué hablamos con Riera? Hay un tren sanitario de la provincia de Buenos Aires que va localidad por localidad, ciudad por ciudad. Por ejemplo, ahora está en la localidad de Las Flores y va a estar hasta mañana, 5 de junio. Gracias, Riera. Aquí la señora Luisa Balmagia y el Embol nos saludan. Bien. ¿Cómo estás, Horacio, Luisa? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Cuando tenemos otras buenas noticias, hoy es un día de buenas noticias, sobre todo que tiene que ver con protegernos entre las públicas aquí. Recién hablábamos con la señora Volnovich a propósito de cómo cuidar a nuestros adultos mayores. Contale para aquellos que no tienen la menor idea qué es un tren sanitario. Bueno, un tren sanitario es, digamos, un dispositivo que la provincia de Buenos Aires pone para acercar sus políticas a todo el territorio, a todos los vecinos del territorio provincial. Y en este contexto de pandemia, con un objetivo muy específico que tiene que ver con el diagnóstico de COVID, con el control y los controles de salud, de atención primaria y la vacunación. Y, bueno, ahí se eligió la modalidad del tren sanitario porque es aquel transporte que te puede llevar a todos aquellos lugares que tienen dificultad en el acceso a los grandes centros urbanos, donde puedan tal vez hacer alguna consulta y demás. Y la provincia quiere estar más cerca de la gente en un contexto muy difícil, como es el que nos toca vivir en este momento, en el marco de la pandemia del COVID. Eso es formidable, Juan. No, no, digo, eso es formidable porque no es el ciudadano y la ciudadana que tienen que ir porque muchas veces no saben, no pueden, no tienen la plata para el pasaje. No, digo, hay múltiples motivos por los cuales la gente de pronto no va a vacunarse, no va a hacer una consulta, porque hay gente que vive muy alejada y le parece imposible llegar ahí, no sabe cómo se va a comportar. Es el Estado que va a buscar a la gente para brindarle salud. Es un concepto, yo te diría, casi revolucionario. No es la primera vez que se hacen, se hizo en época de Ginés por todo el país, pero que lo haya adoptado la provincia con un territorio y realidades tan disímiles es muy, muy importante. Sí, y teniendo en cuenta que en el marco de la pandemia, habiendo tenido, digamos, que se discontinuó en la gestión anterior la política ferroviaria y la pandemia que impuso restricciones al transporte, al transporte público, vos ten en cuenta, Luisa, que localidades de 400, 500 habitantes, que por ahí tenía una frecuencia diaria de algún transporte público, eso se discontinuó. Entonces esas localidades quedaron asistidas por las cabeceras municipales, pero con mucha dificultad. En estas contradicciones, las contradicciones que tiene la Argentina, por eso son imperdonables algunas gestiones de gobierno. Es imperdonable la gestión de Carlos Saúl Menem, por un montón de historias, vendió la Argentina, bla, 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 bla. Pero cuando decían también que Ramal que para, Ramal que cierra, donde las ciudades y los pueblos quedaron absolutamente incomunicados, y yo estoy pensando en esta posibilidad cierta, donde ese tren sanitario recorre, pero a lo mejor podría recorrer muchísimo más, y cada provincia podría interconectarse, pero políticas equivocadas de la Argentina, egoístas, mercenarias, y jugando en contra del pueblo, más allá que han usado la palabra pueblo, hoy decimos, lo celebramos, por eso queríamos hablar contigo. Por eso queríamos hablar contigo. Sí, bueno, se trata de eso, Horacio, de que las políticas públicas vuelvan a manos del pueblo, porque fundamentalmente lo que tratamos de hacer es interpretar las necesidades de la comunidad y poner todos los dispositivos a nuestro alcance. Ten en cuenta, Horacio, que esto es una gestión, conjuntamente con ferrocarriles argentinos, que reconvirtió dos vagones de los vagones portugueses, que estaban absolutamente abandonados por la gestión anterior, y los transformó en vagones que están operativos, muy cómodos. Y es bueno que lo digas, estaban abandonados. Por eso cuando uno escucha cada sanatero mercenario, exfuncionario o comunicador trucho, abandonados, así como habían abandonado el Ministerio de Salud, para reconvertirlo en Secretaría de Salud. Entonces, ¿cómo no lo vamos a celebrar, Riera? Sí, sí, para nosotros es muy importante, y lo dijo el gobernador en el acto de apertura, es una política que llegó para quedarse, que tiene que ver con una política de salud muy fuerte, pero que recupera también la tradición ferroviaria, la tradición de comunicación, de transporte que tiene nuestro país y nuestra provincia para estar más cerca de los bonaerenses. Juan, digámosle a la audiencia que nos está escuchando, que van a estar recorriendo 14 municipios, como decía Horacio, están en las flores hasta mañana, ¿y cómo hace la gente para saber dónde va a estar próximamente el tren sanitario? Y en todo caso, ¿qué hacen? ¿Hisopados, vacunan, atención primaria? ¿Cuál es la actividad que están cumpliendo? Bueno, el equipo de prensa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires está trabajando conjuntamente con las localidades, que tienen sus medios de difusión locales, que tienen las redes, las radios, los periódicos locales, para que con anticipación, 48 horas con anticipación, ya sabe el horario que va a llegar el tren. A su vez, el Ministerio articula con los distritos para que los trabajadores de la salud, los promotores de salud, ya vayan haciendo un relegamiento de las personas, y las personas también se pueden acercar de manera espontánea al tren. El tren va por Ramal Roca, que va de Constitución a Bahía Blanca, hoy sale, perdón, mañana sale de las flores, va a Cacharí, y después sigue a Sur, y así sigue por esa misma vía hasta llegar a Bahía Blanca. Las actividades que se hacen en el tren tienen que ver con todos aquellos pacientes sintomáticos que tengan dudas sobre si pueden padecer COVID o no, se acercan, y se les hace un hisopado con test rápido, de 20 minutos ya tienen el resultado de si son COVID positivos o no. Hay un equipo de profesionales médicos, trabajadores sociales, psicólogos, promotores de salud, que los pueden asistir en ese mismo marco, y consultas en general de primer nivel de atención. Y después, en lo que refiere a vacunación, por ahora estamos con vacunación calendario, porque ten en cuenta, Luisa, que durante el periodo de la pandemia se retrasó un poco, porque la gente ya concurría menos y demás a la vacuna de calendario, así que estamos reforzando esa política que se hace y se completan las vacunas. Hoy dieron antineumocóxica, dieron la antigripal, así que hay una fuerte campaña de vacunación. Bueno, felicitaciones y un abrazo a todo el personal sanitario que está trabajando y poniendo el cuerpo. Gracias, Juan Riera. Seguiremos comunicándonos. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Es el director de hospitales de la provincia de Buenos Aires.